Nunca termines tu relación porque ya no sientas lo mismo, ahí empieza el amor real. Contexto, toda relación tiene una etapa, cuando decimos que ya no sentimos lo mismo que al principio, es porque ya pasó la etapa del enamoramiento, y viene la del amor, es cuando hay peleas, por todo se enojan, porque no se entienden por nada, para ella, esta es la verdadera prueba, saber si están listos para el verdadero amor, recuerden que el amor es una decisión, no es como el enamoramiento, nunca termines tu relación porque ya no sientas lo mismo. ¡Gracias!